En una concurrida ceremonia, la Universidad de Valparaíso premió a los ganadores de la versión número 37 del concurso nacional de arte joven. El acto tuvo lugar en el centro de extensión UV y fue presidido por el rector Aldo Valle, el director de extensión y comunicaciones David Carrillo, el director del concurso Rafael Torres y el ejecutivo de cuentas de la división Grandes Empresas del Banco de Chile, Rafael Astorga. Asimismo, estuvieron presentes los jurados, Cristel Vega y Dino Samoyedo. En la oportunidad se entregaron siete menciones honrosas, el Premio Banco de Chile y el Premio de Honor Universidad de Valparaíso. Igual me siento contenta y emocionada porque es importante, como que ese día cuando me entrevistaste, como que igual no la había tomado como el peso, igual estoy como contenta. Sí, seguro. ¿Significa que vas a cambiar algo en tu vida futura, en tus decisiones profesionales? Sí, yo creo que sí, sobre todo como ya no trabajar tan gratis, algunos proyectos también, hacer otras exposiciones y seguir creando como que en realidad es eso. Tienes mucho tiempo por delante. Sí, hay harto tiempo para seguir creando y pensando. Muy importante el reconocimiento por parte del jurado. Es un aporte a mi carrera artística. Aunque no me he dedicado al 100%, tal vez este sea un estímulo para continuar. Es un aporte en realidad monetario que me ayuda a establecer una base para las decisiones futuras. Eso sí. Y en realidad el reconocimiento es el que me estimula, pero yo de todas maneras iba a seguir en el dibujo y en la pintura. Este año el Concurso Nacional de Arte Joven recibió un total de 220 obras, pertenecientes a 162 artistas de seis regiones del país. El jurado seleccionó 25 obras, las que conforman la muestra que se exhibe en la Sala El Farol, en Errazuris 1108 hasta el miércoles 30 de diciembre. La entrada es liberada. La entrada es liberada. La entrada es liberada.